En la maravillosa fiesta para todo el público del Perú Amorcito dime, ¿en qué te fallé? Amorcito dime, ¿en qué te fallé? ¿Qué te está pasando amor? ¿Por qué tú cambiaste? Nada es como antes, todo es diferente Siento que ya no me amas, siento ya perderte Tengo mil penas de que tú te alejes Amorcito dime, ¿en qué te fallé? No quiero que te vayas, no quiero perderte Amorcito dime, ¿en qué te fallé? No quiero que te vayas, no quiero perderte Estamos grabando para el CN Producciones Ahora más que nunca Somos los reyes del escenario ¿Qué te está pasando amor? ¿Por qué tú cambiaste? Nada es como antes, todo es diferente Siento que ya no me amas, siento ya perderte Tengo mil penas de que tú te alejes Amorcito dime, ¿en qué te fallé? Para la gente minera, en las lindas la rincada Ananá, San Antonio de Pustina Amorcito dime, ¿en qué te fallé? No quiero que te fallé No quiero que te vayas, no quiero perderte Amorcito dime, ¿en qué te fallé? No quiero que te vayas, no quiero perderte Amorcito dime, ¿en qué te fallé? Amorcito dime, ¿en qué te fallé? No quiero que te vayas, no quiero perderte Amorcito dime, ¿en qué te fallé? Amorcito dime, ¿en algo te fallé? No quiero que te vayas, no quiero perderte Mi gente linda, en Abancay, Atahuaylas, Ayacucho Bailando y bailando, gozando, gozando, como te gusta Amorcitoимor Adiós Gracias.